Bien, muchas gracias, buenas tardes amables amigos televidentes, gracias por estar con nosotros aquí en Tu Opina CDN, hoy feriado, ¿verdad? Feriado, muchos de ustedes están ahora en la playa, están en un río, están visitando a los familiares, otros están, gracias Claudia es cierto, en el cementerio visitando a sus seres queridos que han partido hacia la eternidad, ¿verdad? Otros están, ¿eh? No, eso lo determina el Todopoderoso, yo no puedo determinar si va a estar para el infierno o para la gloria, sí, pero es quien juzga es Dios, juzga a Dios, ¿entiendes? Hay personas que tú la bebes y que muy bururún, bururún en una iglesia y van a arder, van a arder en el infierno, igual que las que están haciendo los malhechos, porque que hacen los malhechos no, no, por más, por más misa, por más cosas, eso es para, ya tú sabes dónde va, el Todopoderoso tiene la última palabra, porque la persona cree que parten a la eternidad con visa, con visa de diplomática por su buena sobra, creyendo que por su buena sobra, si usted va, si usted hace lo bueno, eso es importante, para que Dios lo tome en cuenta, ahora, si se aferra a eso, para creer que con eso tiene el cielo ganado, se equivocó, nananina, ahora, que si hace lo bien hecho, papá Dios, porque papá Dios va a tener unos premios, una cosa ya, sí, sí, el Señor lo va a reconocer, el Todopoderoso, lo va a exaltar, porque dice una palabra, sí, obviamente, tiene que aferrarse a la fe, dice que bienaventurados los que mueren en Cristo, porque sus obras le siguen, o sea, más allá de este plano, es una cosa preciosa, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo que sea religioso, sino que, que sea, que tome a Dios en su vida, y mucha gente cree que son autosuficientes, como que Dios no existe para, que Dios no existe, y papá Dios sí existe, y Señor, es real, mi Dios es real, miren cómo está todo, ¿qué hicieron en el fin de semana? ¿Viste a Leonel con Danilo? ¿Eh? Ahora, oye, pero ahora te felicitamos todos los días, el viernes te felicité, felicidades a Ana Rosina que ya recibió un carro de regalo, una yipeta, ¿eh? Su esposo le regaló una yipeta, ¿eh? Nuevecita, ¿verdad? Dice la retería que enterecita la yipeta del año, ¿eh? Felicidades a Ana Rosina por su cumpleaños, hay que cumplir años, aunque uno se ponga más viejo, pero hay que cumplir años, que siempre hay gente de buena voluntad que le hace su regalito a uno, a mí, por ejemplo, no me regaló nadie nada, yo mismo me regalé, sí, exactamente, yo mismo me regalé una cosita, un diparatico ahí, un amigo mío, me mandó unos vinitos, ¿eh? Y eso lo disfruté ahí en Boca Chica con unas amistades que son locas conmigo, unos vinitos sin alcohol, y así celebré yo mis cumpleaños, ¿verdad? Con toda tranquilidad. Estoy hablando de cumpleaños porque Ana cumplió ayer, ¿me entienden? Ana Rosina cumplió ayer y quería que la felicitaran. Bien, se reunieron ayer Leonel y Danilo, Sayas, se reunieron ayer Leonel y Danilo, en un velor, y eso es así. Leonel, no, pero fue un gesto muy, ¿eh? Unito de ahí, ¿cómo llama? ¿Cómo llama? De un lado, dile, querido, dile que llama a la historia, de un lado, vamos a comentar un chin de esto, de la visita, de un lado la historia. Cuando le encuentre me avisa el señor director, que me dice aquí la, me dice aquí prensa, me dice redacción que hay una historia de esa cosa, de ese encuentro bello. Mira, es un gesto que habla muy bien de Leonel, ¿eh? Leonel fue, ¿eh? A darle, no, la historia, la historia. Adelante, señor director, vamos a ver, vamos a hablar un chin de esto que hizo Leonel en el velorio del, que fue el velorio del papá de Danilo. Adelante, señor director. Por Dios, en esto no hay, en esto nosotros somos adversarios políticos, no somos enemigos, y en estos momentos, ya sea de cualquier partido, pues uno lo que tiene es darle el abrazo de amigo y las condolencias a la familia. Así se expresó el candidato presidencial del PRM, Luis Sabinader, al llegar a la funeraria blandina donde fueron velados los restos de don Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina. Como él, muchos dejaron a un lado sus diferencias políticas y acudieron a darle un abrazo fraternal al mandatario en este difícil momento. Tal y como lo hizo el expresidente Leonel Fernández, quien tras su renuncia del PLD, ha lanzado fuertes críticas a Medina, convirtiéndose en su más fuerte opositor. Fernández fue de los primeros en unirse al dolor que embarga la familia presidencial. Suspendió además una actividad que tenía con militantes en el Gran Santo Domingo. Hemos venido justamente a presentar nuestras condolencias más sentidas al señor presidente de la república por el fallecimiento de su padre. Entonces, yo sé lo que eso significa para un ser humano cuando pierde a sus padres, cuando pierde un ser querido, un ser cercano, eso siempre genera una conmoción emocional. Y por consiguiente, en estos momentos hemos venido precisamente para expresarle nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Otro que acudió a la funeraria fue el también exmandatario Hipólito Mejía. Realmente yo no lo conocía, solamente he conocido a Alexi y a él. Lo mío no es por, no conozco la historia de su familia, pero lo que yo vengo es como solidaridad por exactamente lo que él hizo con mi padre y mi familia, Danilo, y por eso estoy aquí. Las redes sociales además fueron utilizadas por distintas personalidades del ámbito político, social y económico, para expresar su pesar al presidente Medina por el fallecimiento de don Juan Pablo, que murió a la edad de 101 años. Yo que perdí el mío recientemente, sé el dolor que se siente y cómo, bueno, pues solo el tiempo y la fortaleza que dio papá, que da papá Dios, permite que uno pueda llenar ese vacío y ese dolor que causa la muerte de uno de nuestros seres queridos. Estuvo casado con doña Amelia Sánchez, ya fallecida, con quien procreó ocho hijos en la comunidad de Arroyocano, en la provincia de San Juan de la Maguana. Falleció la mañana del domingo. Claudia Rodríguez, CDN. Bueno, ahí está, señoras y señores. Muy lindo, muy lindo ese gesto de Hipólito, un gesto lindo de... 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 de Leonel, ¿eh? Muy... dice, con la visita... oiga, oiga, ¿quién? ¿Luis fue? ¿Luis? ¿Verdad? Luis, Luis... Luis fue el primero. Entonces, está el primero. Gracias, cosa... de Wilmer. Entonces, fue Luis, no fue Gonzalo que estaba fuera del país. ¿Qué estaba haciendo él fuera del país? ¿Qué estaba haciendo Gonzalo fuera, eh? Estaba en Miami él. Miami es precioso. Yo tengo que ir a Miami, pero no tengo visa. No tengo visa, ¿por qué? Y... cuando me dijeron, venga que tiene su visa lista. Yo estaba... Se me olvidó. Se me olvidó. Y no fui a buscar mi visa. Porque me tenían una ahí, va. Esa me la consiguió... ¿Cómo me llama uno? Que se la consiguió a Fefita también. Fue allá donde... Sí. Fefita la perdió, no sé por qué. Pero yo porque nunca la había solicitado. Y cuando yo dije, no tengo visa, que se me escapó de decir, no tengo visa, dice esa persona, ah, pero venga, don Feli. Y llamó inmediatamente al embajador, a no sé quién. Y yo tenía mi visa ahí mismo al otro día. Sí, a Vidal Sedeño. Vidal Sedeño, que trabajaba con nosotros allá, en Cosa, hombre, en el Canal de la Mona. Bueno, entonces me dice Vidal, ¿Tiene usted visa? Vaya, vaya a buscarla a Don Feli. Todavía me están esperando en la embajada, con el consulado. No he ido. Porque yo creo que viaja, debe viajar el que tiene dinero. Es una opinión mía. El que no tiene que se quede aquí. Y yo no tengo dinero para viajar. ¿Eh? Porque cuando usted va allá, ya va a gastar, ¿qué va? Va a gastar. Yo, lo que yo pueda gastar allá, de que en pendejada, me lo como aquí. ¿Entienden? Yo soy un arracabaca. Los arracabacas no tienen por qué estar viajando, a menos que sea para quedarse allá. Yo me puedo quedar allá, ¿verdad? Dice el sargento que tenemos aquí, un sargento de la policía, mamá, lo que el gamorao. Dice que yo me puedo quedar allá, porque está consciente que soy un arracabaca. Ay, bendito sea. Miren, dice que Danilo, que su papá fue la inspiración para eso de las visitas sorpresas. Desde aquí, mi sentido pésame, como hizo Leonel, como hizo Abinader, como hizo Hipólito, a su excelencia, el señor presidente de la república, ¿verdad? Por la pérdida de su padre, a los 101 años de edad. Pero también ayer se murió al 87, Walter Mercado, ¿eh? También murió Walter Mercado. Yo cuando era chiquito lo veía, por univisión, cuando no entendía nada de la vida. Y después que me di cuenta que era un brujo, dije, no, dejé de verlo. ¿Verdad? Yo no, eso de brujo y adivino, yo no comparto nada de eso. ¿Eh? Mi destino no lo determina un hombre. Mi destino lo determino yo. Pero antes que lo determine yo, lo determina el Todopoderoso. Porque escondida está mi vida en Dios. No en las artimañas de un guanajo que venga a determinar mi destino. No, señor, eso no es así. Pero de todos modos sirva la información de Walter Mercado que murió a los 87 años de edad. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, amor, así es que decía, ¿verdad? Walter Mercado. Bueno, aparte de Danilo, también está Yomaira. ¿Vean, Canamá? No, hay más. Yomaira, Danilo, hay otra, hay una... Son varios los hijos de don Pablo Medina. Ustedes canamá piensan en Yomaira y en el presidente de la República. Pero está la que es subadministradora del Banco de Reservas. Está uno que es hermano de Medina, que lo mencionan mucho. ¿Cómo que le llama a él? Él tiene un hermano que... ¿cómo se llama? Bueno, son varios ellos. No sé si son cuatro, cinco, seis los hijos de... Que dejó ahora en la orfandad don Pablo Medina, padre del excedentísimo señor presidente. Yo desde aquí le digo que se vaya en paz, dice Danilo. ¿Verdad? Así dijo él, que se vaya en paz. Que su siembra le ha dado los frutos que él esperaba. Decía Danilo ahí que su familia es muy honesta. Dice Danilo. ¿Eh? Que su familia es muy honesta. Yo quiero decirle a mi familia que en medio del dolor hay que sentir orgullo por papá. ¿Eh? Eso dijo su excelencia, señor presidente. Bueno. Treinta y ocho días estuvo interno en un centro médico privado. Y se sobrepuso por un momento hasta que no pudo más el papá del presidente. Rafael Tati, no hemos empezado el tema y ya tú estás fuñendo con las llamadas. Espera que nosotros empecemos el tema, viejo. Que tú ves que te estoy tomando la llamada. Es porque no hemos arrancado, estamos dando unos titulares. Oh, pero señores, ayúdenme ahí. No sean tan, tan, tan desconsiderados. ¿Eh? Miren, yo les dije el otro día que tuvieran cuidado con las declaraciones de Temo. ¿Ustedes se acuerdan? Temo había dicho que el PLD se iba a oponer, ¿eh? A la candidatura de Leónel Fernández. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Bueno, pues ya el PLD, haciendo honor a las palabras de Temo, ¿eh? Cogió para el Tribunal Constitucional a oponerse al transfugismo. O sea que en el PLD cunde la idea de que Leónel es un transfugá. Ay, 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 ay. Para, sí, para, espérate, déjame terminar la idea. Para, para los peledeístas, Leónel es un transfugá. ¿Eh? Y entonces está pidiendo al Tribunal Constitucional que declare conforme a la Constitución y por tanto, obviamente, que mantenga en vigencia los artículos 49 de la Ley 33.18 de Partidos Políticos y 134 de la Ley 15.19 sobre régimen electoral, que prohíben el transfugismo y la doble participación en procesos de elección de candidatura para un mismo proceso electoral. Ese va a ser el tema esta noche a las 11. ¿Eh? Prepárense que esta noche le vamos a, vamos a ver quién tiene la razón. Bueno, eso lo va a determinar el Tribunal Constitucional, pero ese va a ser el tema de esta noche a las 11. Si usted, si usted me, al final del programa me dice, sí, traten ese tema o no lo traten, pero al final del programa. Entrando en materia, amables amigos televidentes, tengo para decirles que el PRM se expresó dividido en torno a la propuesta de debate entre los candidatos presidenciales, como está proponiendo el nieto de Trujillo, Rancis Domínguez, quien favorece esa posibilidad. Bueno, los que entienden que sí, entienden que esa posibilidad serviría de escenario para socializar la propuesta de gobierno de Luis Abinader, mientras que otros valoran lo planteado por el candidato presidencial del PLB. Ay, hombre, qué, Pene, qué pasó con el corte, hombre, Wilmer. ¿Eh? No ha llegado, ¿eh? ¿Eh? ¿Wilmer? Ay, Dios mío. Ay, Claudio, el corte de eso no aparece. Mira, a ver si lo rescatamos de allá, de la primera noticia importante. Este lunes el PRM lanzó la tercera etapa del programa de registro de militantes, se llama PREMIL. Eso se llama PREMIL, con el fin de buscar, de captar nuevos militantes y simpatizantes de la organización. La entidad opositora tiene proyectado ampliar su padrón en más de dos millones de personas empadronadas. Entonces, vámonos al mambo, vamos al mambo. Ramzi Trujillo propone un debate entre los candidatos presidenciales. ¿Qué le parece a usted? Vámonos con la trivia, mi querida. Ahí está. ¿Favorece usted un debate público entre los candidatos presidenciales como propone Ramzi Trujillo? Ay, 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 Ramzi, Ramzi, Ramzi proponiendo un debate. Un debate, un debate entre, mire, usted se imagina un debate entre esos grandes, entre esas autoridades. Luis Abinader debatiendo con Gonzalo, Gonzalo debatiendo con Lionel. ¿Quién ganaría un debate? Yo creo que es la pregunta que yo dije. ¿Quién ganaría un debate? Pero no, 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 no vamos a ponerla por ahí. 8-09-6-8-3-8-7-8-5. Vamos a ver, propone, digo, ¿está usted de acuerdo en un debate entre los principales candidatos presidenciales? Bueno, Lionel todavía no es candidato, ¿eh? ¿Eh? Pero ese no es el tema. Vamos a ver si usted propone un debate. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Lado, de Capotillo, por el país del país. Lado, pero tú no descansas. Claro, papá. ¿Tú no estás en la playa? No, yo estoy en mi casa y no salgo de ahí que despinto. Pues te voy a dar un consejo. Yo vivo organizado, Feli, mi hermano. Mira, te voy a dar un consejo. Todavía estés en la playa. Y cuando estés en la playa, ¿tú sabías que tú puedes sintonizar el programa, aún en la playa? Bueno, claro, voy a dar con las redes, el teléfono, el teléfono, mi hermano. Exactamente. Claro, está actualizado con todo, papá. ¿Qué pasa, Feli? Mira, ¿qué tú crees de un debate entre los principales candidatos presidenciales? Pero eso sería un paso al futuro aquí, si eso lo aplican, eso que está planteando Rafa. ¿Quién ganaría? Con eso, Feli. Lado, ¿quién ganaría un debate? Oh, ahora mismo, como tal es la cosa, ahora mismo. Sí. Sin mentiras, Feli. Sí. Oh, Gonzalo lo ganaría, porque el carisma que él tiene, como él se dirijo a la población, a los mismos partidos, explicándole que vas en el kit, ¿tú me entiendes? Que la política es otra, que no es como antes, ya. Tú me entiendes, este lo ganaría a él, no hay duda de eso, Feli. Yo no estoy con ninguno, Feli, oíste. Y en segundo lugar, ¿quién ganaría un debate? Oh, Luis, Luis, mi hermano, Luis. ¿Y Leonel no? Leonel, tú sabes que tiene su jeta, pero tiene colas que le pisen ahora mismo, Feli. Tú me entiendes, Feli. Hablando, mira, de Leonel, mira. Sí. Yo admiro bien eso que él hizo, que fue donde el presidente, ¿tú me entiendes? Ese fue un gesto, no hay duda, de que él estudió en Harvard. Sí, pero, espérate, pero Luis también fue, e Hipólito. Sí, sí, pero especialmente él, ¿tú me entiendes? Que él no se esperaba que él iba ahí, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Feli, yo como una sorpresa, tú me eres una galleta sin mano, Feli, ¿tú me entiendes? Feli, mira, Guillermo, está aquí, vuelta, van a perder, regaló este servicio, ¿tú me entiendes? Sí, una pregunta. Cada mes. Está bien, mira, dime, ¿quién más? ¿Quién más? Ariti de los Ríos. Muy bien, muchas. Esa gente no están de vacaciones hoy, Día de Libre, de cosas. Esa gente están viendo el programa, ¿eh? Se lo llevaron a la O. Se lo llevaron por la Vía del Ponche. Seguimos, 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 seguimos. Favorece usted un debate público entre los candidatos presidenciales, como propone Ranfa y Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Feli. ¿Quién nos habla y de dónde? De Sela Vega, Luis Tavares. Don Luis, adelante. Favorece usted un debate entre los principales candidatos. Fíjate, eso debió aplicarse desde hace mucho tiempo. Sí. Pero acuérdate que todo lo que, eso se ha tomado como un juego. Sí, sí. Porque la mayoría, en algunos momentos se han dado esos llamados y no se, y otros no responden. Sí, lo han evadido, ¿verdad? Lo han evadido. Lo han evadido. No, lo han evadido. Lo han evadido. Quiera Dios que en esta oportunidad, quiera Dios que en esta oportunidad, bueno, pues que lo acepten y... Porque en otros países, eso es lo que se vive, el debate entre candidatos. Una pregunta, querido. ¿Quién tú crees que ganaría el debate, en el caso que se ve? Bueno, indiscutiblemente que lo ganaría Lionel Fernández. Y eso te iba a decir... ¿Puede de Lionel, verdad? Claro que sí. Sí, tú eso te iba a decir que... Porque eso es un poco... Gracias por tu llamada. Es un arma de doble filo preguntarle a un lionelista quién va a ganar un debate. ¿Quién va a decir? ¿Va a decir que lo va a ganar Hipólito? ¿O lo va a ganar Luis Abinader? ¿Un lionelista? ¿Eh? ¿Lo va a decir? No, no va a decir... Tiene que decir... Porque se impone a veces la adherencia, la cercanía y eso, la fidelidad, antes que una... Que no digo... Yo no digo que Lionel pierda un debate, lo dudo, ¿eh? ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Vamos, vámonos con otra, que esa nos quiere. Hola, ¿quién es? Hola, Feliciano Jiménez. ¿De qué sector? Yo soy de aquí, de Arroyo Bondo. Adelante, distinguido. Mira, en realidad yo te digo que no soy lionelista, soy gonzalista, pero en realidad en un debate lo gana Lionel. Por el simple hecho de que tú sabes que tiene más cualidades y más experiencia de gobierno. Y en segundo lugar, ¿quién queda? Eh... Es del debate, es del debate, o sea... No, 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 no soy seguidor de Rafi, ni sé la capacidad y eso, pero no creo que todavía tenga experiencia para debatir con estas personas con tanto tiempo insertadas en la política. Con eso turpene. Con eso turpene, así mismo. Ya, muchas gracias, ¿eh? Ok, siempre la dolen. Sí, vamos a ver, Sandra, de los acarrizos, doña Sandra, buenas tardes, de los acarrizos, doña Sandra, adelante, venga, buenas tardes. Buenas tardes, don Félix, buenas tardes. ¿Quién ganaría? Yo esperaba que este programa hoy fuera grabado, porque usted se merece librar un día feriado, don Félix, pero nada, usted es un hombre trabajador. Aquí no tenemos esa política. Un hombre que vivimos orgullosos de usted aquí nosotros, dominicanos. Muchas gracias. Ese hombre profilloso. Gracias. Mire, en cuanto a la trivia, yo considero que esto de debate ya eso está relajado. ¿Por qué? Porque si aquí se fuera a decir todas las verdades, pero eso se maneja de tal forma y se arregla de tal forma, que dejan a uno más engregado de lo que es antes de comenzar. ¿Y dónde está? ¿Y quién lo ganaría, eh? ¿Quién lo...? Ahí se fue. Ay, hombre. Seguimos, seguimos. Seguimos. Rafael, Tati, tengo que ir a la calle ahora, Rafael. Tengo que ir a ver lo que dice la gente de la calle. Tú me llamas cuando regresemos, Rafael, que voy a la calle ahora, voy a la calle. Cierra, cierra el teléfono, que voy a la calle, Rafa. Así mismo. Bueno, que eso es difícil, que eso no es muy bueno, porque suframos la masa pobre. ¿Por qué no? Porque estoy pasando trabajo y de todo hambre y de todo tan hilo que tiene el país explotado. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Para que mejore el país, para que busquen todas las problemáticas del país, a qué se refiere a cada una de la institución, y que resuelve este problema de este país, porque aquí todo el mundo es coyuntural, todo el mundo jala para su lado. Nadie piensa en el país, que es la materia prima. Esta es la materia prima, el país. No, yo estoy en contra. Es que Ranfri es hijo de Trujillo y aquí había dictadura y ya estamos en democracia. Porque eso es importante, hacer ese debate, a ver cuál está en primer lugar. Sí, sí, bueno, vamos a la publicidad para entonces, porque tenemos que seguir con este tema, ¿verdad? Amables televidentes. Pero además, alguien ha dicho que las personas han perdido la fe, la esperanza y la confianza en los líderes políticos. Realmente eso es cierto, porque cada vez que yo veo que un líder político convoca a una manifestación, es un lleno de gente. Entonces, dice un obispo que la gente ha perdido la confianza. En las primarias, ¿cuántos votos sacó Leonel? ¿Cuántos votos? Bueno, hay que también ver los que dejaron de votar. Vamos entonces, que sea usted el que responda a eso cuando regresemos. Si es verdad que la gente ha perdido la fe, la esperanza y la confianza en los líderes políticos. Cuando regresemos, no me le cambie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 con nosotros, está aquí en el estudio un excelentísimo y distinguido politólogo que me pide reservas de su nombre ¿verdad? pero que está aquí y que responde a los lineamientos de un partido de mucha de mucha fuerza aquí en el país, muchísimas gracias por estar está en vivo con nosotros pero no quiere que mencionemos su nombre miren, para el obispo Mauro Vargas el incumplimiento de las propuestas ofrecidas es la principal razón por la que el pueblo dominicano ha perdido la esperanza y confianza en los líderes políticos en ese sentido hace un llamado a las entidades del país a unir esfuerzos y presentar propuestas con soluciones definitivas a las diversas situaciones que vive el país especialmente las relacionadas a los temas de valores como sociedad en el pueblo dominicano encuentra en ellos lo que necesitan pero a la hora de ejecutar no se corresponde con lo que lo hicieron eso genera desencanto traición la gente se siente la gente se siente que le tomaron el pelo entonces eso es un tema que debilita la fe debilita la fe porque entonces ver la misma de composición social entonces también dicen en quien vamos a creer y como vamos a creer las declaraciones de este obispo se ofrecen en el marco de la celebración del 80 aniversario del concilio iglesia de Dios cree usted y esta es la segunda trivia amigo amiga televidente cree usted que la gente ha perdido la fe la esperanza y la confianza en los líderes políticos si entiende que si tiene que dar una respuesta a que atribuye que la gente ha perdido confianza fe y esperanza porque cuando se pierden esas tres cosas se pierde todo usted tiene que atribuir dame motivo razón y circunstancia pero obviamente que este tema está atado buenas Feli Victorino buenas tardes pueblo dominicano adelante si Feli mira han pasado tres de tus exponentes jóvenes que no comparto sus ideales puesto que yo soy de los que no creo en fanatismo yo creo en la capacidad en los valores y los valores del individuo debe respetarse fíjate yo no comparto porque no lo conozco y no sé su personalidad de él pero si este muchacho que ha hecho esa propuesta de que deben ser escuchados los precandidatos a su evaluación de su de su proyección ese joven viene de un de países desarrollados y la consulta presidencial candidato a presidente la se hacen en los países desarrollados y él viene de un país sumamente democrático y desarrollado que por qué no aceptar la propuesta que hagan de los presidentes oírsele yo soy de los que apoyo esa propuesta de que si deben hacerse hacer para que el pueblo tenga conciencia de lo que se hace de propuesta y que los candidatos a presidente respeten esa propuesta que ellos hagan a los pueblos por eso yo estoy de acuerdo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias seguimos 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 recibiendo sus llamadas cree usted que la asoci... que la gente no la sociedad la gente ha perdido la esperanza y la confianza en los líderes políticos buenas tardes buenas tardes adelante ¿cómo está usted distinguido? ¿quién nos habla y de dónde? le habla a Feli Antonio Batista el gol de los Minas ok adelante yo lo que creo es que la persona no ha perdido la fe todavía en el sistema político producto de que cuando los partidos políticos convocan un mitin hay muchas personas que escuchan a su llamado pero no tanto a esto vivimos criticando a los políticos pero el país ha llegado al desarrollo que ha llegado gracias a la política porque si pensamos por ejemplo en los 22 años que duró Joaquín Balaguer en los 12 años que duró el PRD y los 18 años que lleva el partido de la liberación dominicana cada uno de ellos ha dado su aporte al país lo que significa que el soporte del país se llama en los políticos ahora nosotros como dominicanos lo que debemos es ir ayudando a los políticos en cuanto en cuanto a la formación en cuanto a la educación y no pensar de que el país tiene que dárnoslo todos a nosotros sino que nosotros podemos darle al país muchas gracias y que Dios me lo bendiga espérame espérame no te vayas querido querido ay hombre se fue vámonos con otra señor director vámonos con otra se cayó esa llamadita tenemos otra diga buenas tardes y buenas tardes don felix quien nos habla y de donde winston rafael de villamellas winston tenemos dos preguntas crees tú que la gente ha perdido la fe la esperanza y la confianza en los partidos políticos bueno yo creo que en cierto aspecto quizás no del todo pero si en una gran mayoría y usted dice por qué a esa exacto a que lo atribuye exacto si la prueba más más factible fue la reciente primaria que se hizo donde de 7.5 millones de votantes exacto no llegaron ni siquiera a votar dos millones y medio entre todos los partidos hubo cinco casi millones de votantes que se quedaron tranquilos en su casa a pesar a pesar de todo el esfuerzo que hicieron esos partidos comprando voluntarios para llevarlo a votar que aún así se quedaron casi cinco millones de votantes que no votaron eso es una de las pruebas de que hemos perdido la fe en estos políticos tradicionales mira y un debate tú sabes que Ranfis Trujillo está proponiendo un debate entre los candidatos presidenciales tú favoreces eso claro mire yo favoreco yo he llamado otra vez no sé si usted se acuerda de mi don Feli yo toda la vida después que tengo uso de razón de votar he votado por el PLD voté por los tres periodos de Leonel y he votado por los dos periodos de Danilo pero no voy a votar más por el PLD mientras ellos no me den una propuesta que avance este país y esa propuesta que hace este muchacho Ranfis Dominguez Trujillo que aunque sea nieto de Trujillo él no tiene la culpa de ser nieto de Trujillo porque él no lo pidió al mundo ¿entiendes? nació y creció en un país donde está la democracia más factible del mundo trae esta propuesta yo creo que debe ser escuchado ¿por qué los demás esos grandes políticos a veces rechazan esa propuesta? porque no tienen forma de proponer porque lo que pueden proponer ya han sido presidentes y no lo han hecho ahorita llamó un televidente que dijo que gana Leonel porque tiene la intelectividad en un debate político nacional televisado no se impone el intelecto que tú tengas acuérdese que usted va a llevar propuestas a ese debate ¿y qué puede ofrecerle Leonel a este país? que él ya fue presidente tres veces y no cumplió con nada lo que él le puede proponer no tiene nada que proponer o sea para mí no ganaría un debate que todo lo que él pueda proponer en ese debate él no lo va a cumplir porque fue y no lo cumplió una pregunta ¿qué en tu interior tú creí ¿qué motivó a Francia hacer esa propuesta? ¿tú tienes ideas? mire yo lo que le digo es lo siguiente yo no sé todavía estoy indeciso por quién yo voy a votar pero estoy un ching le hago hacia él porque es el único candidato que yo he visto sí claro si la junta lo acepta porque la junta no ha dicho nada el único candidato que yo le he visto por ejemplo esa sinceridad por rescatar esta patria lo demás lo veo siempre con la misma demagogia de siempre y con la misma demagogia de siempre a ellos lo veo por ejemplo que él quiere hacer algo por el país lo quiere por lo menos en la intención que tiene ¿entiendes? entonces yo creo que eso lo motivó a él llamar la atención de esos políticos grandes del país a que se vayan a un debate público para ver que ellos tienen que proponer y para mí no van a proponer nada porque lo que pueden proponer ellos no lo han hecho no lo han hecho porque han sido ya presidentes de este país Gonzalo ¿qué puede decir Gonzalo? Gonzalo no sabe ni siquiera hablar ¿qué puede ganar Gonzalo en un debate que dijo un muchacho que ganaría Gonzalo si Gonzalo no sabe ni siquiera expresarse miren estos días dijo un entrevista y dijo que aquí le habla su candidato el penco oye 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 ya bueno pues está bien don Félix muchas muchas gracias seguimos 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 buenas tardes hola hola ¿quién nos habla y de dónde? bueno ese ese señor vamos a espérate querida déjame ver quién está aquí que está llamando hace rato ¿quién nos habla y de dónde? buenas tardes yo te bendiga Félix ¿quién es? Florinda Rondón de Le Sánchez Kennedy adelante Florinda adelante doña Florinda estoy de acuerdo de ese debate ¿estás de acuerdo? que Ramfi ya propuso a los candidatos ¿por qué? ¿por qué te gustaría un debate? ¿por qué? porque Ramfi tiene la mejor propuesta y pienso que ninguno de los candidatos puede tener una mejor propuesta que la de Ramfi ah pues tú eres tú eres muy tigera como tú sabes que Ramfi lo va a ganar entonces tú lo favoreces si Ramfi lo ha perdido tú me lo favoreces ¿verdad? no él va a ganar ¿el debate o la presidencia? la dos cosas el debate y la presidencia ¿y la Junta lo va a aceptar? claro que sí ¿y a Leonel lo va a aceptar la Junta? sí con Dios delante la Junta lo va a aceptar ¿y a Leonel? estamos muy muy confiados en eso digo a Leonel ¿lo va a aceptar la Junta? bueno según ellos han propuesto su cosa vamos a ver ¿a quién te prefiere que la Junta le acepte su cosa? ¿a Ramfi o a Leonel? a Ramfi y Domínguez y por qué a Leonel no ya Leonel fue y no hizo lo que tenía que hacer y de dónde es que se ponga a un lado ya ya muchas gracias muchas gracias con relación oye Félix con relación a la segunda pregunta que tú hiciste hemos perdido ya toda la confianza en esos partidos no tienen nada que ofrecer incluyendo en Ramfi ¿han perdido la fe? no mi amor porque Ramfi todavía ha nacido y él lo va a hacer y va a dar la respuesta que el pueblo ¿quién sale mejor? ¿Luiu de Binadero o Ramfi? Ramfi y Domínguez Trujillo ¿y Luiu por qué no? ¿Luiu por qué no? bueno ya Lui porque Lui tampoco ha sido como tú dices de un partido dividido y sabemos ya lo que cuando hay una división sabemos lo que se puede mover ya gracias por tuya oye oye otra perdóname se unió con Leonel mira ¿qué más puede ofrecer? dime mi amor ¿eh? ya ya repíteme tu nombre sector Florinda Rondón de Len Sánchez que muchas gracias doña Florinda mil por mil ¿cómo no? muchas gracias doña Florinda seguimos 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 buenas hola hola ¿quién nos habla y de dónde? si Ramón Ortiz de Villa Tropitaria ajá pues mire yo he sido un fiel seguidor de su programa perdón yo no sé con quién podría Gonzalo Castillo debatir porque yo sé de lo que digo que Gonzalo Castillo fue egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe darle vergüenza porque una persona que diga que en educación se invierte el 50% el 4% es porque no es ingeniero o que los ingenieros si de algo saben es de números usted se imagina porque mire Gonzalo no sabe ni siquiera lo que son puntos decimales ni lo que es el logaritmo ni lo que son las fracciones y supuestamente ese señor de que ingeniero yo no sé si te ha visto unos videos que andas rodando en las redes y yo soy lo que digo mire que el peor error que ha hecho el PLD poner a Gonzalo Castillo ni siquiera en la división de ellos está su error el error de ellos está en su candidato que no logra conceptualizar ningún punto nada de lo que dice tiene coherencia ¿cómo usted piensa que podemos dejar una persona sin que lo gobierne? bien expresaste tu opinión sobre te saliste del tema ahora vuelve al tema ahora venga no te lo llevo lo lógico es que Lía Villaner lo gane porque es que tiene propuestas por ejemplo espérate pero mis reyes espérate primero porque tú te dejé que te saliera el tema y emitieron un discurso y entonces todavía quiero que vuelvas a la pregunta y vuelve entonces salita y a promoverme a Luis no esa no ya no no te voy a permitir eso ahora tú me vas a responder la pregunta favoreces tú un debate entre los candidatos presenciales como propone ¿verdad Filtro Jillo? claro porque ahí es que realmente se ve qué candidato tiene las cualidades para dirigir el Estado porque por ejemplo si la pregunta que se van a conceptualizar ahí son de dominio de todos los candidatos lo lógico es que tenga que tener la pregunta sea original de acuerdo al manejo del Estado y eso es lo que algunos candidatos no tienen dominio de eso ¿quién ganaría un debate Ramfis o Luis Abinader? no en realidad quedaría Luis Abinader en primer y Ramfis en segundo porque es que es una persona que verdaderamente y Leonel o sea Ramfis le ganaría un debate a Leonel y Luis Abinader a Leonel ¿tú estás seguro? sí yo pienso que sí porque si tú me hablaste de conceptualizar y aquí no hay una persona que en mi opinión que esté equivocada conceptualice más que Leonel no porque una cosa es que usted conceptualice en el aire y otra cosa es que usted conceptualice con las realidades que necesita el país ¿usted me entiende? eso son cosas totalmente diferentes porque la inteligencia de Leonel ¿usted sabe a qué se debe? a que Leonel fue el primero que conocía el Google cuando Leonel era presidente el único que sabía de Google era él pero después que llegó al Google oye mire hay muchos inteligentes aquí y no ocupan ningún tipo de cargo pero yo todavía no creo que tú me digas que Ramsey y Luis le ganan un debate a Leonel ¿tú crees? usted no ha ido a esas dos personas hablando Victorino y excusen esas son personas que tienen idea clara de lo que hay que hacer en este país son ideas clara y precisas no son ideas ideas de cosas que nadie entiende no son ideas con coherencia que tienen esos dos candidatos porque yo he elegido la propuesta de ambos porque es muy fácil opinar de que Fulano tiene las mejores propuestas sin leerla por ejemplo el gol de los minas el gol de los minas es un asalariado del gobierno así es muy fácil defender el gobierno mire si yo fuera el PLD mire buscar otro candidato y destituyera a Gonzalo porque el problema de ellos no es la división el problema de ellos es sus candidatos y una pregunta ¿cuál es tu nombre querido? Ramón Ortiz si pero está bien no es por nada no vaya a pensar que te estamos preguntando por fuñirte la paciencia jamás en la vida mira Ramón pero déjame hablar con Ramón la segunda pregunta le iba a hacer la segunda pregunta Ramón que si es verdad que la gente ha perdido la fe la esperanza y la confianza en los líderes políticos y mira como viene el Saya a tumbar la llamada el sargento que tenemos aquí el sargento de la policía vamos con otra buenas buenas hola quien nos habla y de donde Andrés Cristiano ¿eh? quien 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 que mal se oye verdad se oye muy mal vamos con otra mi querido mi caballero reubíquese verdad para que su llamada tenga más éxito y el Saya no se la tumbe buenas si buenas quien nos habla y de donde le habla Tomás de Jesús y aquí de Aras Nacionales don Tomás es verdad que la gente ha perdido la fe la esperanza y la confianza en los líderes políticos si fíjese fíjese bien nosotros hemos perdido la confianza en lo político porque son hablan demasiado mentira entonces ellos no saben que ellos suben ahí porque nosotros votamos a favor de ellos entonces por otro lado el debate que usted dice en cuanto a Leonel Fernández y los otros candidatos políticos como está ahí está Ramfi Trujillo usted sabe que no no tengo muchas ideologías partidistas pero a Leonel Fernández reina hay que sacarle su comida aparte eso es lo que yo digo en materia óigame bien óigame bien la palabra óigame bien otra vez se lo repito hay que sacarle su comida aparte a Leonel Fernández reina que fue el que hizo y ha hecho este país de que no quiera comprenderlo que no lo comprenda espérese una preguntita quien le gana a Leonel en debate no en voto Luis o Ramfi quien le gana ninguno de los dos le pueden ganar a Leonel Fernández vamos a publicidad gracias querido vamos a publicidad gracias Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Aquí tenemos otra persona que nos escribe. Hola, los debates son muy importantes. Eso del PRM, pero realmente lo ganaría el doctor León Fernández. Y luego sigue Ranfi, pero el gobierno... No, me da el nombre de esta persona con esa. Y seguimos en las redes. Vamos en Twitter. Vamos ahí, vamos ahí. Eh... Me escribe... Julieta Tejada. Adabla, ¿cómo está? ¿Cuál fue la fuente? Porque nosotros tenemos 58 feminicidios. Esos serían 100 productos de delitos comunes. Vamos a hablar ahorita con Julián, porque hay una organización que establece, creo que lo tenemos aquí en nuestro guión de noticias, que entre enero hasta la fecha se han producido 100 feminicidios. Esta noche a las 11 estaremos con ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.